Y desde el doble de récord para todo Chile, aquí está Sebastián Almendra, el cuarto de milla viejo Y la nueva ranchera clásica Con un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pacadoras en tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ella, de mi alma un suspiro Ya me retiro a seguir soñando con mi otro corazón Y aquí está la nueva ranchera clásica de su servidor, Sebastián Almendra El cuarto de milla viejo Un pomoro jovina, vente por diante amare Así contesta el alma cuando alguien quiere jugar traición Ojo por lo cubrida, vente por diante amare Pero recuerda un poco que el que haría el último día mejor Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco abrijeza mi amor Y desde el doble de récord para todo Chile, aquí está Sebastián Almendra El cuarto de milla viejo Y la nueva ranchera clásica ¡Vámonos! No quiero verte llorando mujer bonita, no quiero no Yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio No quiero verte llorando mujer bonita, no quiero no Yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor Quiero que ellos me digan que por mi late tu corazón Que estás latiendo por mi, que es lo que quiero escuchar Y que como yo te amo, un día me vas a amar Que estás latiendo por mi, que es lo que quiero escuchar Y que como yo te amo, un día me vas a amar Y así comienza la nueva ranchera clásica De Sebastián Almendra, el cuarto de milla viejo Por aquí pasó volando, una calandria amarilla Una calandria amarilla, por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba, una rosa de castilla Que el viento le deshojaba, como blanca maravilla Que el viento le deshojaba, como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar, la orilla del río muy cerca del mar María Chuchena se está bañando, el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no te echo tu casa, ni te echo la mía No te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo la casa de María García Y que ese baile hermano, cierro Mezcla en vivo, DJ Vitoco, desde Villarica Así es mi amigo, continuamos con todo el ritmo Con todo el sabor, con toda la buena música de su servidor Sebastián Almendras, continuamos bailando Vámonos, vámonos Sé que me quiere, dice que es buena Real y sincera, sin que me quiepa Duda siquiera Sé que me quiere, dice que es buena Real y sincera, sin que me quiepa Duda siquiera Por esas cosas de la vida o del destino Se aleja la prenda querida, llega al olvido Por esas cosas de la vida o del destino Se aleja la prenda querida, llega al olvido Yo la quiero tanto, como hombre lo digo Y hasta con mi sangre yo la enseñé A ser feliz conmigo No quisiera herirla, ni causaría pena Pero va muriendo aquí ese amor Que no es el tipo de herida Mira que noche, es lo que es buena ¿Dónde está la chica soltera? Mira que noche, es lo que es buena ¿Dónde está la chica soltera? Y desde Punta Arenas La ciudad del fin del mundo El en el acordeón Él es El señor Miguel Ángel Quinchamán ¿Cómo suena mi hijo? Vámonos Sabroso mi amor Recibí tu carta donde me dicen que no te cante Que te deje siempre y no te moleste con mi paseo Esta decisión no te parece que sobre y basta Déjame cantarte con toda mi alma y con mi deseo Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas horas que hoy te dedico Y así suena El nuevo vestido De su servidor Sebastián Almerna El cuarto de Villa Viejo No quisiera darte ni recordarte más en mi vida He querido solo siempre borrarte de mi pensamiento Menos que tu vacas siempre la llevo aunque sea prendida Y yo soy exclamo de tu recuerdo y de mi pensamiento Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas horas que hoy te dedico Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas horas que hoy te dedico No quisiera darte ni recordarte más en mi vida He querido solo siempre borrarte de mi pensamiento Pero es que tu vacas siempre la llevo aunque sea prendida Y yo soy exclamo de tu recuerdo y de mi pensamiento Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas horas que hoy te dedico Deja que te cante linda morena, te lo suplico Deja que te cante mis bellas horas que hoy te dedico Y bien picadita mi mucho Así es como se baila de cerco a cerco lo más viejo ¡Gracias!